Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Amilia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 4 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título de este módulo es Historia del cine latinoamericano 4. Vamos a hablar primero sobre el cine argentino de finales de los años 50. A partir de 1942 los Estados Unidos suspendieron la importación de películas virgen a Argentina como parte de las medidas de castigo al país austral debido a su posición neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Esto afectó profundamente a la industria cinematográfica argentina, beneficiando el avance de la industria mexicana. Con el triunfo de Perón en 1946, el gobierno argentino aprobó la ley de cine que consigue aumentar la producción. De estos años podemos destacar Historia de una noche del 41 de Luis Saslapsky y la guerra gaucha del 42 de Lucas de Mare y Hugo Fregonese, Las aguas bajan turbias del 52 de Hugo del Carril, Pelota de trapo del 48 y Crimen de Oribe del 50 de Leopoldo Torre Nilsson, por mencionar algunos títulos. A la caída de Perón en 1955 siguieron unos años de represión militar hasta que en 1958 el gobierno civil del demócrata progresista Fundizzi tomó las riendas del país. Argentina pudo disfrutar entonces, tras varios años de aislamiento cultural, de una atmósfera de optimismo. El periodo de presidencia de Fundizzi no fue, sin embargo, un lecho de rosas, ya que los militares no habían cedido el poder por completo y aún perseguían el peronismo. En cualquier caso, a finales de los años 50, el cine había comenzado a mostrar signos de vitalidad en un ambiente cosmopolita. Las películas de Leopoldo Torre Nilsson como La Casa del Ángel del 57 o La Caída del 59 muestran las influencias de Aymar Berman, la Nouvelle Vague francesa y el Free Cinema de los ingleses Karel Reitz y Lindsay Anderson y reflexionan sobre las contradicciones de la clase alta y la burguesía aristocrática argentinas. Mientras que La Casa del Ángel cuenta en flashback las experiencias adolescentes de Ana Castro en una atmósfera punitana y decadente, La Caída narra la historia de Albertina, procedente de una familia conservadora venida a menos, que con la intención de estudiar alquila una habitación en una casa habitada por una mujer enferma y sus cuatro hijos indisciplinados. Otro director de importancia del momento fue Fernando Ayala. Su película, El jefe, de 1958, habla de unos jóvenes que siguen a un líder corrupto, referencia a Perón. Paula, la cautiva, de 1963, denuncia los decadentes valores de la aristocracia argentina en una historia sobre los propietarios de una vieja hacienda que ofrecen espectáculos, barbacoas, bailes folclóricos y prostitutas a turistas americanos. A pesar de sus interesantes propuestas iniciales, Ayala tuvo que recurrir a las comedias sexuales como Hotel Alojamiento del 65 para sobrevivir en el mundo del cine durante la década de los 60. Vamos a hablar ahora sobre la nueva ola argentina. Las obras de Leopoldo Torre Nilsson y Fernando Ayala ayudaron a elevar la calidad del cine argentino en una época en la que aumentaban los cine clubes y las universidades comenzaban a inaugurar departamentos de cine. La Ley de Cine de 1957 intentó promover el cine nacional facilitando créditos. En este contexto se desarrolló un movimiento cinematográfico que, aunque eclipsado luego por el cine militante de la década siguiente, desarrolló interesantes propuestas. Denominado como la nueva ola, el grupo de realizadores de este movimiento reflexionó incorporando técnicas modernas y experimentales a la narración e inspirándose en autores como Borges y Cortázar sobre las experiencias de la clase media en Buenos Aires. En este sentido destaca el trabajo de Manuel Antín que lleva al cine en la cifra impar del 62 el relato Cartas de mamá de Cortázar, contenido en su libro Las armas secretas del 59. Curiosamente, en este libro también aparece el relato Las babas del diablo en el que se basaría más tarde la película Blow Up del 66 de Michelangelo Antonioni. Este hecho no parece ser simple casualidad si tenemos en cuenta la naturaleza experimental de la nueva ola. Como Blow Up, que nos presenta un relato en el que se superponen planos de realidad, la película de Antín ofrece una narrativa donde lo fantástico se entremezcla con lo real. La cifra impar narra la historia de una pareja en París obsesionada con los recuerdos del hermano del marido que estaba perdidamente enamorado de su cuñada. Diferentes temporalidades y geografías, París y Buenos Aires, se entremezclan en la narración. Otros directores que realizaron películas en el entorno de la nueva ola fueron David Gohn, Lautaro Murúa o Leonardo Fabio. Gohn realizó Tres veces Ana en el 61, en la que Buenos Aires se transforma en el protagonista de tres historias protagonizadas por tres mujeres, todas interpretadas por María Banner y todas llamadas Ana. Lautaro Murúa, que había trabajado como actor en películas de Torre Nilsson, dirigió en 1960 alias Gardelito, en la que ofrece una imagen lúgubre de Buenos Aires. El también actor, Leonardo Fabio, sorprendería con la dureza de Crónica de un niño solo en el 64 sobre un niño maltratado en un orfanato. Esta película es considerada la primera de una trilogía de Fabio compuesta por Este es el romance de Aniceto y la Francisca de Cómo quedó trunco, Comenzó la tristeza y unas pocas cosas más del 66 y El dependiente del 69. Crónica de un niño solo obtuvo el cóndor de plata a la mejor película en 1966 y es considerada una de las mejores películas del cine argentino. Este cine de vanguardia artística influyó sin duda en los cineastas que habrían de fundar el nuevo cine latinoamericano, pero los realizadores de este movimiento preferían poner el énfasis en cuestiones sociales. Uno de los primeros en formular la necesidad de un cine comprometido políticamente con la realidad social del país fue el argentino Fernando Virri. Vamos a hablar ahora sobre Fernando Virri. Fernando Virri nació en Santa Fe, Argentina, en 1925. Considerado por muchos el padre del nuevo cine latinoamericano, Virri se esforzó por crear un cine nacional fuera de los circuitos de producción y distribución del cine comercial y que tuviera en cuenta a la clase trabajadora y a los campesinos del país. Virri estudió en el Centro Experimental de Cinematografía en Roma de 1950 a 1953 y regresó en 1956 a Santa Fe con la idea de crear una escuela de cine. Funda así el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral. En un intento por crear una mirada crítica hacia las desigualdades sociales del momento, Virri buscó aplicar los principios del neorrealismo para transformar el cine argentino. Uno de sus primeros proyectos fue el cortometraje documental Tire Die, que terminó en 1958 con la colaboración de alrededor de 80 estudiantes. El filme observa la vida de unos niños del barrio del Puente, zona periférica y pobre de Santa Fe, que frecuentan las vías del tren arriesgando su vida para pedir dinero a los pasajeros. Así comienza Virri una carrera que continúa con los documentales La primera fundación de Buenos Aires de 1959, La pampa gringa de 1963 y la ficción Los inundados de 1961. El primer film cuenta con humor las aventuras de Pedro de Mendoza y hace uso de las caricaturas del humorista Oski. La pampa gringa se centra en la inmigración europea a la Argentina. El último título, Los inundados, es una comedia negra sobre la familia de Don Dolores Gaitán en busca de un nuevo hogar para vivir, ya que su antiguo hogar yace bajo las aguas del río Salado en la provincia de Santa Fe. La pobre familia termina sobreviviendo en un vagón de tren abandonado. La película, que obtuvo el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Venecia, ejerce una mordad crítica de los políticos locales y los burócratas incapaces de ofrecer soluciones a las víctimas de la inundación. Con la caída de Frondici, Birri emigró a Brasil, país que dejó por Italia en 1964. A finales de los años 70 se mudó a Cuba y en 1986 fundó la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, institución de la que fue también su primer director. Confinado a otras actividades durante muchos años, Birri retomó su carrera como realizador cinematográfico en 1985 con la producción cubana Mi hijo el Che, que recorre las declaraciones de Ernesto Guevara Lynch, padre del Che, sobre su hijo, el revolucionario argentino. Birri reflexiona más tarde sobre las utopías en la coproducción germano-argentina Che, muerte de una utopía, de 1997. Sus últimos trabajos son El siglo del viento, del 99, ZA05, lo viejo y lo nuevo, del 2006, y Elegía fruiliana, del 2007. Vamos a hablar ahora sobre el tercer cine argentino. El golpe militar de 1966 en Argentina hizo que muchos artistas e intelectuales dejaran el país, pero también aceleró la politización de otros. Mientras que el gobierno cerraba algunos departamentos universitarios y fomentaba la quema de las obras de Marx y Engels, se generaba a la vez una resistencia a la dictadura militar, alimentada por la cada vez mayor conciencia de la relación entre dependencia económica y subdesarrollo. En este ambiente populista, nacionalista y antiimperialista nace el tercer cine de la mano de Fernando Solanas, Octavio Getino y el grupo Cine Liberación, cuyas propuestas se extenderán luego a otros países. La Hora de los Hornos, de los mencionados cineastas, realizada entre 1966 y 1968, es el filme fundacional del movimiento. Se trata de cuatro horas divididas en tres partes que reflexionan sobre la dependencia argentina de Europa, defienden el peronismo como la propuesta política ideal para el país y presentan entrevistas con militantes que hablan de cómo transformar el país. Tras el rodaje del filme, Solanas y Getino publicaron uno de los ensayos más conocidos del cine latinoamericano bajo el título Hacia un tercer cine. En él, los dos cineastas proponen un nuevo cine que ataque el sistema y que éste no pueda asimilar un cine que contribuya a la descolonización de los pueblos. Se trata de un cine alejado del cine de Hollywood, el primer cine, y del cine de autor, el segundo cine, ya que ninguno de los dos termina por comprometerse con la lucha popular. El filme es concebido como un pretexto para abrir un debate y hacer así al espectador partícipe del proceso cinematográfico. Los realizadores también cuestionan los métodos tradicionales de distribución. El carácter subversivo del tercer cine lo empuja a moverse en canales clandestinos. Organizaciones políticas, estudiantiles, obreras, etc., se alzan como los agrupamientos ideales para las proyecciones de este tipo de cine. El filme de Solanas y Getino inauguró una serie de películas producidas por cineastas de izquierdas entre las que se encuentran el documental El camino hacia la muerte del viejo Reales de 1971 de Gerardo Vallejo sobre los cortadores de caña en Tucumán y en cuyo guión colaboraron Solanas y Getino o Operación Masacre de 1969 de Jorge Cedrón sobre el asesinato de unos militares peronistas por el gobierno militar del general Adamburu y basada en un libro del mismo título de Rodolfo Bols. Los grupos de izquierdas del momento no defendían, sin embargo, los mismos presupuestos. El filme México, la revolución congelada de 1970 de Raimundo Gleisa denuncia cómo las expectativas de la revolución mexicana fueron frustradas por el partido revolucionario en el poder. Gleiser pertenecía al grupo Cine de la Base, una organización socialista revolucionaria antiperonista. Su filme no solo cuestiona al PRI mexicano, sino que implica que el peronismo es un movimiento corrupto y antisocialista. Los traidores de 1973 del mismo director, con una historia sobre un sindicalista peronista que termina corrompido por el poder, deja clara la postura antiperonista de su realizador. El filme es considerado actualmente una película de culto, mezcla documental y ficción para analizar la historia política argentina. Vamos a hablar ahora sobre el cine argentino y el regreso de Perón. El regreso de Perón en 1973 contribuyó a canalizar muchas de las energías populistas, nacionalistas y antiimperialistas del momento. El cine argentino mostró en este momento un gran interés por contar historias que resaltaran los méritos y retos de la nación argentina frente a las amenazas antiimperialistas. Tanto la Patagonia Rebelde de 1974 de Héctor Olivera como Quebrancho de 1974 de Ricardo Bullicher denuncia la presencia del poder británico en el país a principios de siglo. El filme de Olivera narra la defensa de los trabajadores y campesinos de la Patagonia de sus derechos sindicales una lucha que termina en la ejecución de los trabajadores y campesinos sindicados a manos del ejército en confabulación con los latifundistas y las empresas extranjeras. La narración termina con una cena de los vencedores en la que los presentes entonan el For His A Jolly Good Fellow en honor al coronel que dirigió la masacre. Muy popular fue Juan Moreira de 1973 de Leonardo Fabio que regresa a la vida en decadencia del gaucho oprimido de finales del siglo XIX. Basada en la novela homónima de Eduardo Gutiérrez narra la historia del gaucho Juan Moreira que a pesar de ser un hombre honrado es humillado y termina convertido en un proscrito. Más tarde su historia de injusticia se hace popular y Juan gana un prestigio que terminan aprovechando diferentes facciones enfrentadas. Octavio Getino se convirtió en responsable de la censura y aprovechó para suavizarla. La producción cinematográfica aumentó considerablemente. La tregua de 1974 de Sergio Renan sobre una relación sentimental entre un oficinista maduro con hijos y su compañera de trabajo más joven se basó en una novela del mismo título de Mario Benedetti. Nominada al Oscar a la mejor película fue uno de los filmes más populares de la década. Tremendamente popular fue también La Raulito de 1975 del chileno Lautaro Murua basada en hechos reales y que narra la historia de la hincha del club de fútbol Boca Juniors María Esther Dufao. El filme comienza en la adolescencia de la niña que ha adoptado la identidad de un varón para sobrevivir en el Buenos Aires de las calles. Con la muerte de Perón el país entró en una época de violencia que también afectó a los profesionales del cine. Mientras que muchos se exiliaron como Solanas, Getino o Lautaro Murua otros como Ramundo Greiser desaparecían. La violencia se transformó en una guerra civil y ésta terminó con el golpe militar de 1976. Y terminamos aquí la primera parte del módulo dedicado a Argentina. Muchas gracias.